Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con Doogie S61 Pro. Pues abrimos la aplicación de cámara, luego tenemos que pulsar este botón aquí de ajustes y aquí tenemos la opción del temporizador. Si queremos activarlo, tenemos que tenerlo simplemente activado en amarillo. Si queremos desactivarlo, pues en este caso lo dejaríamos así. Y si queremos cambiar esta opción, en este caso tenemos que pulsar este pequeñito icono aquí, justo debajo del nombre del temporizador. Y ahora podemos seleccionar una de estas opciones. En mi caso cerra dos segundos, puede ser así. Y para esto tenemos que simplemente tenerlo marcado. Vale, vamos a activarlo y para esto tenemos que dejarlo en amarillo y vamos a sacar una foto. Vale, podemos ver que funcionó y ahora sí queremos desactivar esta opción. Regresamos a los ajustes y tenemos que simplemente pulsar aquí una vez para que lo tengamos en blanco. Y ahora podemos tomar las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.